Contigo Lorena Pasando Me gusta ahí cuando hacen esa Ahí nuestro DJ Continuamos en nuestra En nuestro matinal Batiendo la mañana a través de las pantallas DTV8 Señal 23 Para Gran Concepción a través de BTR Y por supuesto nuestra señal Online en www.canaltv8.cl También es nuestra aplicación Que la puede descargar A través de su teléfono Y puede ver toda la programación en vivo Y en directo, ¿cierto? Sí, te escuchamos Marcela Oye, sí, además de eso ya tenemos Por supuesto, otros invitados acá En nuestro programa Ya sentaditos e instalados, ¿cierto? Así es Dayan Tenemos sorpresitas ¿Cómo a quién Dayan? ¿A quién tenemos? Tenías ahí anotaditos los nombres de Evelyn Meya Y Cristian, no, Cristian no, Alejandro Schmidlin ¿Cierto? ¿Está bien Edith? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos Bienvenidos a nuestro matinal ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme aquí Batiendo la mañana con ustedes Gracias Bueno, es un gusto estar con ustedes en su programa Le voy a hacerle una invitación a los televidentes, ¿cierto? De nuestro restaurante Ubicado en Lincolnian 460 Ibis Restaurant Y bueno Estaba en el subterráneo ahí Entre Barros y O'Higgins Ya ¿Y cómo se llama el restaurante? Es Ibis Ibis Es que contextualicemos un poquitito Los invitados acá lo que vienen es a contarnos de su restaurante Restos bar, ¿verdad? Que tienen ubicado ahí en ese sector que nos van a estar comentando ¿Cómo nace esta idea, chiquilla? Bueno, llevamos tiempo ya Pero acá en Lincolnian llevamos cuatro meses Ya Estamos recién en el proceso de captación de clientes Nos enfocamos en el almuerzo de comida casera Tenemos Igual en las tardes hacemos karaoke Y viernes Viernes y sábado viene Rambler Con la voz de Gustavo Ramos Y bueno, para eso igual trajimos Eso queremos saber Cuéntenos de eso Trajimos una entrada De ese evento Para regalar Ahora Él Va a estar el viernes Desde las siete Empieza el evento Ay, qué interesante este evento Entonces que vamos a tener ¿Cómo se pronuncia el Rambler? ¿Rambler? De los Ramblers Ramblers Aquí tenemos seis ¿Cuántas entradas? Seis entradas Seis entradas Los Ramblers Este grupo chileno ¿Quién cantaba ahí? Viene la voz La ex voz, ¿cierto? Esta es Fernanda Casas Ahora está Gustavo Gustavo Ramos Gustavo Ramos O sea, va a ser una noche El recuerdo Pero espectacular Oye, qué entretenido Ahora lo estamos jugando Aparte de lo que es colaciones Todo lo que es música En vivo, karaoke Y algunas sorpresas También está en Dark Comedy También hacemos en algunos días Oye, entonces en realidad Es como un lugar Donde podemos disfrutar De música Comida Y obviamente también Lo que es el recuerdo El karaoke Pásalo bien un rato Tiene un artista ahí Con una voz maravillosa ¿Cierto? Soy Lini También va a estar con nosotros Acompañando en un espacio ¿Cierto? Está con nosotros también Acá en nuestro canal En nuestro programa Sí Oye, qué entretenido Ella trabaja con nosotros ¿Ya? Así que si quieren ir a verla Ahí está todos los días De lunes a sábado Ah, o sea Con esa magnífica voz ¿Cierto, Oya? Ella es la que le da La bienvenida a los clientes Oye, esto queda En Nicoyán 460 ¿Y cuándo es la noche El recuerdo? Es el Viernes El viernes a Y sábado Ah, mañana y pasado Al tiro Ahora ya Señora, en su casa ¿Ahora ya? Sí ¿Y a qué hora parte? A las 7 A las 7 de la tarde Entonces Desde las 19 de ahora Te voy a mostrar ahí Cristiancito Las entradas Que nos están dejando acá Los chicos de Y eso van con derecho a un cover Con derecho a un cover Del Ibis Viernes Viernes Mira, está a 5.000 pesos La entrada Y ellos nos trajeron 6 entradas De regalo Para disfrutar Esta noche Del recuerdo Maravilloso Ahí en Ibis Restobar Ubicado en Aparece ahí Lincoln Yan 460 Lincoln Yan 460 Subterráneo Las vamos a sortear En un ratito más Para que quede ahí Atento señora Señora En su casa Para que lo pase bien Mañana y pasado Oye, al material del regalo Sorteemos al tiro ¿Oye? Sí Las primeras 6 personas Que nos escriban A nuestro WhatsApp Se llevan Están entradas El WhatsApp Está El WhatsApp Usted lo conoce Está en Va a empezar a sonar En cualquier momento Porque suena Pero es una cosa impresionante Cuando tenemos Las primeras 6 Voy a ver los primeros 6 que llegan Y después Le pongo modo bien Y no van a llegar más Ah, no, que eres malo Ya regalamos Ya, va uno Va la primera Escribiendo dice Hoy tiene que decir Señora, por favor Su nombre Su nombre Y de dónde Nos está hablando Para nosotros Poder decirlo en pantalla ¿Ya? Nombre local El nombre de la persona Para nosotros No, vamos a decir Que es Cidis No, no Eso no lo vamos a decir Que queda el Nicoyán 460 No lo vamos a decir tampoco No, pero nos interesa De verdad saber su nombre Porque tenemos tantos números Para que usted ponga ahí Rosa de Walpén Por ejemplo Y su apellido también Porque la dejamos anotada Una listita De las 6 entradas Estas para que usted Se las pueda llevar Ya van 2 Van 2 Ay, no la vas a nombrar El tiro Va a esperar Que esté a las 6 Por supuesto Si esto es algo en vivo Ay, Dios santo Qué nervios Van 3 Van 3 ¿Estás nervioso chiquillo o no? ¿Sí? Sí Van 3 Van 4 5 Falta el último Ay, qué nervios Me pone nerviosa Falta el último El último El último El último El último Falta Ay, qué nervios Ay, qué nervios Ay, qué nervios El último Falta el último El último para las entradas La vida marina Aga mismo Ay, al Saboncio Oye, 6 entradas Para pasar una noche Maravillosa Junto a los Ramblers ¿Está bien dicho? Ramblers Entonces, que va a estar ahí En la noche del recuerdo Para que lo pase increíble Con el matinal Vamos a todos para allá A pasar esta noche increíble ¿Sí? Sí Porque nos gustan los Ramblers Música del recuerdo Y comer algo rico También Y además que viene con un cover Comer algo rico Tomar algo rico Una buena compañía Sí Disfrutar ¿Verdad? Ya, están los 6 Ya Ay, qué bueno Listo No nos escriban más Porque el concurso se acabó No, pueden escribirnos Todo lo que quieran Nada más Como un granazo Este es el Ramblers Esto es el Ramblers Vídeo Pero concurso ya terminó Tenemos los 6 ganadores Cuéntanos Quienes son los ganadores Quienes son los ganadores Quienes son los ganadores ¿Ya? Eres exquisita y tan deliciosa Oye Tenemos como ganadoras de las entradas Lo vamos a anotar Porque tenemos acá lo de Julieta Ante nuestro notario Cristian Estamos todos Inmediatamente Te damos una hojita Por favor ¿Puedo sacar cualquiera o no? Nuestro gotario ¿Puedo sacar cualquiera? Por supuesto Ocupen las que quieras Nuestro gotario Cristian Que está pendiente ahí Tenemos acá las del clóset de Julieta Y anotamos los ganadores Para que los vengan a buscar Van a quedar abajo con Karencita Karencita, gracias por ayudarnos Y ahora Vamos a anotar los 6 ganadores Oye, le agradecemos a Eli Por la entrada que nos trajo Para este evento Que se va a realizar el viernes 31 A las 19 horas, ¿cierto? El Inpeyán 460 Subterráneo Ahí en Concepción Aquí está para anotar Pablo Eliana de los Fresnos Eliana de los Fresnos Aplauso para Elianita Que se llevó una entrada De los Fresnos Se llevó una entrada ahí Sí, Eliana También Eliana de Lina De Lomas San Andrés Lina de Lomas de San Andrés Oye, ahí van a pasar lo increíble Con esta entradita Sí Cinco luquitas ahí Allá Lo van a pasar bien allá en el Ibis Restobar Ibis En Lincoln ya en 460 Chiqui Ya van dos Elba Jara Elba Jara ¿De dónde nos escribe Jalí? De Concepción Concepción Entonces la Elbita Jara Exquisito Ven acá Sí Elizabeth Amaya De Walpén Elizabeth Amaya De Walpén Yo te voy anotando todo Tiene que quedar todo registrado Pues señora Para que no haya inconvenientes Magdalena 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 ¿De dónde es ella? De Talcahuano Magdalena ¿De Talcahuano? Sí Espectacular Nos queda una Nos queda una Nos queda un nombre Para anotar Y la última Gladys Rebolledo Gladys Rebolledo B Se está saliendo la polilla ¿De dónde? De Concepción De Concepción ¿Lo repetimos entonces? Y la última El Bacalao ¡Qué pesado! El Bacalao También se ganó Una entrada Eso es mentira señora Armando casas Armando casas Ya no Ahí nacen bullying Repitamos los ganadores ¿De Allian? Repitamos los ganadores Entonces que se han ganado Una entrada maravillosa De 5 mil pesos Para ir allá Al Restobar Ibis Para ir a ver a los Ramblers Que van a estar este fin de semana Viernes y sábado El Nikoyan 4.60 Planta Baja Concepción Aquí están las entradas Y los ganadores son 6 ganadores Eliana de los Fresnos Lina de Lomas de San Andrés El Bacala de Concepción Elizabeth Amaya de Hualpén Magdalena de Talcahuano Y Gladys Reulledo de Concepción Entonces ya están listas Y entregadas Para disfrutar este gran evento De Ramblers Sí Vamos a dejar con la carencita Los ganadores del process de Julieta El Niklado y la Jelda Muchas gracias por traer las invitaciones Para nuestro público Las invitaciones Ya están listas Ve cómo funciona esto de rápido Porque estamos en vivo y en directo Con la gente ¿Qué eventos se vienen más adelante? ¿Qué proyectos se vienen? Hacemos Estamos en En proyectos Convenios con empresas Eso Convenios con empresas Matrimonios Bautizos Si se quieren contactar con nosotros Nos pueden enviar un correo Al teléfono Nos llaman O se dirigen a la dirección Ahí está el número en pantalla Iris Restobar Más 5, 6, 9, 30, 70, 17, 60 Link Uyan 4, 60 Planta Baja Concepción Todo tipo de evento Y tema de convenio con empresas Que eso no estamos acá Y obviamente la música en vivo Así como trajemos los Ramblers Más adelante Más adelante Que la vamos a dejar en listado Oye tenemos una imagen Mira Ahí está el flyer del evento O sea El día La noche El viernes 31 Sí Viernes 31 El viernes 31 Y primero de junio Viernes y sábado Este evento maravilloso Que vamos a tener ahí En su Restobar Ibis Qué rico Oye los felicito Me contó un pastelito Que tiene el sushi también allá Ah qué rico ¿En serio? ¿Qué más tienen? Almuerzos Comida casera Nos enfocamos Oye un jueves podría venir Todos los días ¿Cierto? Otro jueves Todos los días Tienen muchos platos Los almuerzos Comida casera ¿Hay polonitos? Legumbres Polonitos Un día de lluvia Sí Cazuelas Me dio hambre Pollito asado O esponcule Un taito en el pancito Uy qué rico Las colaciones Van desde los 3 mil pesos Donde incluyen Todo lo que dice ahí Súper económico Porque viene con todo ¿Cierto? Hace mucho tiempo Que no como la sal Ay qué rico Así que están invitados Estamos invitados Vamos a conocer A Ibis allá Ir a comer A probar Bienvenidos Vamos a comer un roast Hagamos la invitación Les dejo la cámara Para que invite A toda la región A este evento Que se va a realizar Mañana viernes 32 Uy miren Eso es una pichanga ¿No? ¿Cómo se dice? Pichanga Chavillana ¿De qué consiste eso? ¿Para cuántas personas? Eso es como para 6 personas Qué rico ¿Qué trae? Esa trae cebolla caramelizada Huevo, carne Salquita Una exquisitez Qué rico Cristen dice Una chorillana Chorrillana Pichanga Empanadas Sushi Con carne en vez Sándwich Completo Qué rico Y se pasaron por venir A comentarnos Todas estas cosas Y como Pablo Les dejó la cámara Para que ustedes Puedan hacer la invitación A la gente que nos está viendo Para ir al restaurar Y a disfrutar De estos eventos Que tienen Bueno Quedan todos invitados Para el evento Que vamos a tener De los Ramblers Día viernes Y sábado Desde las 7 de la tarde Va a estar entretenido Va a Aparte de los Ramblers Igual va a estar Soilin Que estuvo acá Con ustedes La mujer de la voz maravillosa Sí Es una cantante lírica Maravillosa O sea Tiene una voz espectacular La gente Los clientes Que ya nos conocen La han escuchado cantar Y Bien Y vamos a hacer karaoke Igual ese día Karaoke Oye Y los karaoke Tienen premio ¿No? Sí Igual Damos premio Sí Porque acá hay varios Que cantan Harto Tienen que ir a participar Un juguito Van a ir a participar Así que eso De rico De rico Como lo hacemos nosotros Oye que rico Y trabajar con la familia Bueno No es cierto Eso Es complicado Pero usted Es diferente Pero usted ¿Quién manda? En vivo Indirecto ¿Manda Alejandro? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No es un juguito Alejandro Schmidlin Usted puede decir Ella manda Ella manda Muy bien Muy bien Me encanta Esos mujeres empoderadas Y con un hombre que la apoya Estupendo Me encanta Sí Es espectacular ¿Cuándo recibe el apoyo De la familia? Pues está Sí Así que Bueno Ustedes están conviertamente Invitados Así que Gracias ¿Cuál es el menú de hoy? Sí, la colación ¿Qué hay? Había pollito Pollo asado Siempre hay Siempre 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 Hay pollo asado De no ser que A lo mejor Se acabó temprano Pero siempre Siempre hay pollo asado Pollo arvejado Había Costillar Asado a la olla Pechuga a la plancha Costillar es mi ¿Qué más? Creo que No recuerdo Creo que había ¿Cuántas son? Esta vez Mariscal caliente ¡Oh! Que siempre Costillantrito río Oiga, don Alejandro Ay, se me hizo agua La boca No, hay uno que falleció Otra, mira, se le rendió la llena Ya no tenemos más cámara Alejandro, ¿y quién hace el costillar? Porque eso demora ¿Verdad a usted? ¿Qué cocina usted en especialidad? No, no, no No cocina nada El tema administrativo Ah, muy bien El tema pero tenemos buen personal En la cocina Estamos armando Sí, un buen equipo Mándale salud al equipo Un saludo Un equipo a nuestro equipo Que está ahí trabajando Trabajando Y los chicos Trabajan más Así que Los felicito La cocina cristian Que nos ayuda harto Que nuestro administrador Igual que tenemos allá Que ha cargado Y es atendido por artista ¿Ah? Es atendido por artista Sí Si está Soy Soy Luzla Ella Es como Ella es como Ella no Toma los pedidos Recibe a la gente Es como la anfitriona Toma el pedido Imagínese con esa voz Atendiendo al cliente Y hay un cubano Que es actor Es actor Y ella Que es cantante Así que atendido por artista ¿Cómo los saluda cuando llegan? Bienvenido Una cosa así Algo así Oye los chicos De la cocina Ya Ya nos vieron el saludo Los jefes Así que No se les cuiden No se les vaya a quemar No se les vaya a quemar El arroz Que no se les queme nada Chiquillos Y atento a la cocina Ya les mandaron saluditos Con harta fuerza trabajando Oye Que les vaya súper bien En el evento Que tienen preparado Para el viernes y sábado Que se llene el local Y por supuesto Van a llegar Los invitados De lo que ustedes Regalaran acá Sí Bueno También le queremos decir A todo el equipo Que vamos 14 personas Para allá Para que no armen una mesa Porque nos dejaron con hambre Así un diente Con la chorrillana El sushi La cosa rica De verdad Súper bien Bienvenido Así que Y me dicen por interno Que lo va a pagar Sí El señor Patricio Almento Lo agregamos a la cuenta De don Patricio Almento Ahora sí que ha ido el sobre ¿Cierto? Hoy le queremos agradecer Muchas gracias por venir Un aplauso Gracias por haber invitado Pueden venir a veces Que quieran acá A nuestro matinal A comentarnos Las cositas ricas Que van preparando Los eventos que van a hacer Y todo Las puertas abiertas Están siempre abiertas Muchas gracias Oye y además También les queremos agradecer Por las invitaciones Que dejaron Para este evento Que vienen En el fin de semana Ya que la gente Que ve el batiendo En la mañana Va a poder disfrutar De este evento Gracias a ustedes Que nos permiten hacer Este sorteo en vivo Y en directo Mira la imagen Ahí en pantalla Qué rico Todo lo que pueden encontrar Ahí en el hospital Terremotos Borgoña No Los tragos típicos Por favor pare Porque hoy Yo mira De hecho Yo estaba viendo ¿Sabes cuántos días Quedan para fiestas La patria Para probar Un terremoto Pero Pablo Nosotros siempre tenemos Todo el año Bueno ya Todo el año Todo el año Tenemos terremotos Y bueno Quedan 110 días Para ser exactos Pero Pablo 110 días Pero Anibis Lo podemos adelantar Obvio No hay problema Para ir de a poco Llegando al mes Vamos Vamos a empezar Con Sí Vamos a terminar Con réplica Con tsunami Con todo Correcto Me encanta Así que Están cordialmente Invitados Chequillo A compartir Un rato agradable Bueno igual Invitar a las empresas Que también Hacemos convenio Con la empresa También Que nos contacten Y Entregamos colaciones O sea Empresas Delivery Todavía no Tenemos así como Pero se viene Pero claro Como estamos recién partiendo Igual esto de los render Es nuestro primer evento Que vamos a hacer Y tengan por seguro Que le va a ir Excelente Porque aquí Le vamos a tirar Todas las buenas Y con la disposición También de poder Dar a conocer El local Con las invitaciones Que trajeron Usted Y las personas Que van a ir Usted Que va a ir El viernes o sábado Diga que Llegaron la entrada Patiando en la mañana Y las chiquillas La van a atender Y para los días de frío ¿Qué tenemos? Hay picarones A mí me encantan Los picarones Qué rico Bueno la colación Bueno la colación Viene con consomé Y es casero La gente Le gusta el consomé Que hay en el Ya Usted no vino a puro Torturar hoy día No, y la gente En su casa igual Igual porque también Se imagina Todas las cositas Comida, comida, comida Sí Vuelta a convulsionar En cualquier momento Ya Ya Muchas gracias Muchas gracias Les agradecemos Chiquillos Gracias Gracias por las invitaciones Para nuestro público Gracias por su presencia Acá a nuestro matinal Que la idea es Que todos nos ayudemos Y que no se olviden Que estamos en Lincoln Ya en 460 Subterráneo Entre Barros O'Higgins Donde está Con salud Abajo Una galería Igual en la galería Hay barbería Peluquería Manicurista O sea hay de todo Un poquitito Así que aprovecha El viaje Se corta el pelo Se roja la uña Y después va a comer Qué rico Oye me encanta Para que pueda disfrutar La gente ahí Que vaya al restobar Un aplauso para ellos Y por supuesto Vamos a estar atentos Y a cualquier otra novedad Que tengan Para que nos vengan A contar Sí pues Muchas gracias por venir Gracias por la invitación Muchas gracias ¿Se les queda algo en el tintero Por si acaso? ¿No? ¿Nada pendiente? A lo mejor igual Aprovechar de De mandarle un saludo A mi A mi mamá A mi papá A mi hermana Que Mi sobrina Que tiene en el local Que mi marido se equivocó En dar la dirección Porque es Bulnes Colientur Ya Es que están acá Cerca de la De la San Sebastián Y ellos se llaman ¿Dónde Bellita? Ya Suchi May Suchi May Lo van a arretar después Porque se equivocó A mi Pues Si usted dijo Que mandaba a ella La única parte No habló casi nada La única parte Que habló Se equivocó Se levantaron Y lo dijo Mal Lo único que habló Y lo dijo mal Y después dijo Mi marido se equivocó Y lo dijo Ganó Mucha la cuestión Pero ahora sí La gente ya sabe ¿Dónde está la dirección Bien ubicada? Bien turco Muy bien Se lo aprendió Bien turco Muy bien O sea Bulnes 1793 Ahí igual pueden encontrar O sea La gente que A lo mejor Nos sigue a nosotros Si anda en el centro Va Al otro amigo Y si no Va a donde Bellita Acá Que es la misma mano Es lo mismo Es lo mismo Ahí quedó Toda la información Entonces Para que la gente Se va bien Donde dirigirse Si está en diferentes sectores Y comer rico Y disfrutar Por supuesto También de este evento Que va a haber El fin de semana Increíble este panorama Entonces Espectacular Sí Oye Vamos a una pausita Comercial chiquitito Sí Con restaurantes invitados Nos vamos a una Pequeñísima pausa comercial Y nos vamos Escuchando los Ramblers Que mañana van a estar En Lincolnian 460 Y en Ibis Restaurar El mundial de 62 Es una fiesta universal Del deporte del balón Como consigna en general Celebrando nuestros triunfos Bailaremos un rock and roll Nos impade la alegría Música Fonari Oye Coète